¿Qué es lo más importante a fin de año? La verdad que sí, primero creo que yo como papá de verdad obviamente feliz por lo que le viene pasando a Gustavo. Gustavo por allá, el tema de llegar a Portugal y no jugar, o sea, se desesperaba por un tema de joven y todo, pero bueno, hablábamos, a Dios gracias con esto de la tecnología, o sea, es una maravilla, la verdad que hablamos todos los días, pero para él ha sido una semana importantísima. Más allá de que debutó ganando 2-0 dos fechas anteriores, pero nunca se imaginó que lo iban a poner desde el vamos, sobre todo contra Porto, que venía a jugar, ellos juegan el invierno, el invierno que juegan allá, y que perdió en rondo cero y juegan contra Porto como un equipo que le suma a Boavista por 10 veces más en tema de sueldos y todo, historia y todo lo que tiene Porto. Y creo que Gustavo jugó a la altura, jugó muy bien, ahí tengo bastantes pasajes del partido y todo, porque yo lo estaba viendo por una red de la computadora, pero creo que sí, se oye bastante bien el partido, creo que para él, para lo que él quiere, para lo que él quiere seguir jugando, sobre todo ganarse la titularidad, porque hay jugadores importantes de centrales, ahí en Boavista, sobre todo que han sido seleccionados de Portugal, o sea, jugadores que han estado en Brasil también, también, brasileros, o sea, que han jugado en equipos importantes, en Flamengo, en Goiás, entonces, hay jugadores súper, súper importantes, y bueno, y se le dio la oportunidad de jugar, de demostrar, y ojalá que siga así, en la misma senda, y que pueda, pues, este, lograr sus objetivos, que los tiene bastante bien trazados. Y además tuvo la oportunidad de demostrar que puede jugar, o puede ser un defensor flexible, en cuanto a los sistemas, porque le tocó ahora con línea de 5, no tuvo ningún inconveniente, se plantó por momentos, cuando el equipo fue perdiendo, los dos laterales salieron, se quedó con línea de 3, no se hace ningún problema. No, la verdad que no, la verdad que no se hace ningún problema, lo que pasa que es el tema de acostumbrarse y la adaptación que ellos han tenido, porque Gustavo llega a Boavista, ellos con un previo trabajo que ellos tenían, y lo han acondicionado mucho a Gustavo, con el tema de ponerlo más, con un tema de más masa muscular, está mucho más, o sea, está con más masa, se le ve más solvente a él, creo que aprendió bastante también con el tema del, ellos juegan también la copa, tienen una copa aparte del... La copa ya había jugado, pero en la liga es la primera vez que es titular. Sí, titularle en contra, y justo contraporto, y le ha servido todo este tiempo en adaptación, adaptarse a los trabajos de Europa, que se trabaja totalmente diferente, el tema de velocidad, sobre todo el tema de los partidos, me hablaba Gustavo que era totalmente distinto, y que te tienes que acoplar, o sea, definitivamente te tienes que acoplar para el fútbol europeo, te tienes que acoplar, creo que con el biotipo que tiene él, la verdad que puede llegar a muchas más cosas más importantes, así que esperemos que cada partido para él, como él me dice, para él, siempre los partidos van a ser una final para él, y bueno, y seguir por la senda que él quiere, de seguir demostrando por qué llegó a Portugal y por qué es lo que quiere más adelante, ¿no?